Buenas noches, bien, recién hablaba con unos colegas de ustedes que el básquetbol por los demás deportes no doblan mucho, bueno, por tanto, es un deporte lógico y cuando el que mejor juega gana, ¿no? ¿Qué significa jugar mejor o peor que el otro equipo? Porque también podríamos darme un tiro nosotros en algún momento al final del partido y ganarlo, entonces como que queda un poco confusa la cosa, pero hubiese sido como mucho más fortuito, cosa que sucede pocas veces. Entonces, jugar mejor que el otro equipo es dominar el ritmo del juego, llevar el partido a donde a vos te conviene, tener más claras las reglas defensivas, los caminos al gol, salvo el primer tiempo que Argentina tuvo fluidez, claridad, aunque no me quiero hacer cargo de algunas bombas de Nico y de Redigo, que si bien provenían del juego, son habilidades de los jugadores naturales, meter tiros de 8 metros tampoco significa, tampoco necesitas tanto pase extra en el juego colectivo, el jugador tira un tiro de tan lejos. Pero en el primer cuarto lo hicimos bien y después ya no, nunca fuimos el mismo equipo, Uruguay se dio cuenta de que estaba dominando el juego, se agrandó, nos frustró a nosotros. Ustedes saben lo que juega la mente en estos casos, y se llevó al juego, jugaron solamente dos opciones, tres opciones en ataque, todo el partido, que fue la salida de los tiradores, sobre todo con Fittipaldo, o, voy a hablar un poco técnicamente, o el Zíper más picarrol en el eje, o con juego interior, más juego interior de Batista, y eso fue todo, ¿no? Y, pero eso es inteligente, eso es bueno, porque tener poco barraje y ejecutarlo de manera convincente como lo hizo Uruguay, es lo que debe hacer un equipo, y no hacer muchas cosas y a la vez no hacer nada, que fue un poco lo que nos pasó a nosotros, mucha variable, y si no fuera por los tiros de los tiraderos, de los dos tiradores hoy, hubiésemos tenido serios problemas. ¿Preguntas? Sergio, independientemente del análisis que estás realizando, ¿cuáles fueron los detalles más sobresalientes, o los cambios más sobresalientes, de aquellos primeros 14 puntos de la Argentina, al posterior, que es la posterior libertad de Uruguay, al mantener el juego? Yo creo que, al principio ellos se encontraban con, quisieron jugar mucho interior, no, dominamos a Fittipaldo, lo dejamos en dos puntos el primer tiempo, un jugador que es anotador en Europa, y que sabíamos que ellos iban a usar como primera opción a él y a Batista, y prácticamente los dominamos a los dos, digamos, de Lies, una tremenda defensa combatista y redivo con Fittipaldo, y eso los confundió un poco, los sorprendió, los frustró un poco, y nos permitió tener una fluidez de ataque como la que vieron hasta ese momento, y también tuvimos una efectividad superlativa, porque redivo tira 3 de 3, él tira 2 de 2, todos juntos, hoy el básquetbol como se juega, una diferencia de 14 puntos a los 10 minutos de partido no indica nada, indica sí un buen momento de un equipo, nada más, o un mal momento del otro, pero no es, entre los dos equipos parejos no es tendencia, así que, pero creo que eso, y que después cuando empieza el segundo tiempo, Fittipaldo, ellos obviamente habrán hablado en el vestuario, sobre que si no consigue meter puntos con el perímetro, sobre todo con él, no iba a poder llevarse el partido, se pone el equipo al hombro, consigue un par de acciones que nosotros le habíamos negado todo el partido, disculpen que me pongan muy técnico, pero Fittipaldo es un poder muy agresivo, cuando va hacia su mano izquierda y para y tira, con bloqueo o sin bloqueo, le habíamos negado esa opción todo el tiempo, la habíamos mandado a su mano derecha, se nos fue en el segundo tiempo, aprovechó el cansancio de Redivo, que ya no lo podía defender bien, metió 4 de 5 en triple en el tercer cuarto, y ahí el partido pasa a otro lado, ya nos abre la cancha, tenemos que salir a jugar una defensa que no queríamos jugar, y ahí aparecieron opciones más claras. En definitiva, no hay poco más que nosotros.